La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que la cifra de personas fallecidas debido al huracán Otis se mantiene en 52, de las cuales se entregaron 46 cuerpos a sus familiares. La mandataria estatal afirmó que continúan las labores de búsqueda para localizar a 32 personas que aún siguen desaparecidas. En el tema de la reactivación turística, Evelyn Salgado agradeció a las familias de visitantes que acudieron al puerto para pasar las fiestas de fin de año. Es que Acapulco cerró el año con una ocupación del 87%, lo que significó una derrama económica de 548 millones de pesos, la afluencia turística de casi 74 mil habitantes que pudieron disfrutar de nuestras hermosas playas. La mandataria estatal destacó el avance en este rubro y agradeció también al sector empresarial a sus homólogos de otras entidades y a los mexicanos, así como a organizaciones internacionales por el apoyo a la ciudad. Precisó que en el puerto se encuentran operando actualmente 127 hoteles, los cuales ofrecen 4 mil 534 habitaciones para turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, proyectó que para marzo de este año se tendrán disponibles 2 mil 166 más, lo que también en cuanto a la oferta hotelera significa una proyección para marzo de 6 mil 700 habitaciones. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.